Sorprendido me he quedado sin palabras Cómo me has llevado hasta aquí Yo me he dado cuenta que cada resbalo Tu imagen has formado en mí Muchas veces pensé que era imposible Que los sueños no se pueden alcanzar Es posible subir a la montaña Es posible andar sobre las aguas Y es posible correr esta carrera Con el milagro de llegar hasta el final El desierto yo crucé La batalla la gané Y al final yo encontré Que es posible no la fe Mucha gente piensa que no se puede Cumplir con el anhelo de su corazón El camino es duro y muchas veces quemar Pero Dios no se equivoca en su dirección Cuántas veces pensé que era imposible Que los sueños no se pueden alcanzar Pero es posible subir a la montaña Es posible andar sobre las aguas Es posible correr esta carrera Con el milagro de llegar hasta el final El desierto yo crucé La batalla la gané Y al final yo crucé Y al final yo encontré Es posible correr esta carrera Es posible correr esta carrera Es posible subir a la montaña Es posible subir a la montaña Es posible andar sobre las aguas Es posible correr esta carrera Con el milagro de llegar hasta el final El desierto yo crucé La batalla la gané Y al final yo encontré Que es posible con la fe Todo es posible Todo es posible El desierto yo crucé